La gente que está bailando, bueno más Y eso es tu canción Vámonos para Erencio Ponce Jr. Ya sigue Super Amor De Charm Seguro que si compadre Erencio Ponce Jr. Yo no te saludo Sentimiento romántico Vámonos para Erencio Ponce Jr. Amigos, esa noche, señor, bailando Mira, 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 mira Esa noche presente, mi gente, ¡qué bárbaro! Y no se confunda Es el Super Amor de Charly Desde Cruz Ticla, Huecuta, de Reyes, Hidalgo ¡Ahora sí! La gente que está bailando, se goza, mi gente, y en el Estado de México ¡Qué bonito cabello! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!